¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? Soy Mauro Traquia y vamos a estar hablando ahora con Juan Manuel Alburrito Martínez, ex Vélez, jugador nacido en Vélez, jugador de selección. Vamos a estar hablando un poquito de todo, ahí ya se sumó así que lo vamos a invitar. Ahí lo tenemos. Burrito, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá en modo Tigre y Areca. ¿Cómo? ¿Sabés que cuando te vi pensé lo mismo? ¿Vas por esa línea de ya que no salgo de casa me la dejo? ¿Venía de antes? Sí, llevo cuatro días nada más, pero bueno, se ve que... Ah, mirá como rápido el asunto. Sí, viste, uno cuando crece. Cuando era chiquito uno quería tener pelo, después no quería tener pelo cuando es tanto. Exactamente. Bueno, ¿cómo andás? Bien, Bárbara, acá en casa, por suerte. Estaba ahí chusmeando y formando un poquito de diferentes cosas, estudiando un poquito para el curso de técnico, bueno, y ya entrené por la mañana, así que tranquilo. Bueno, ya pasaron ochenta y pico de días desde este encierro. ¿Te imaginaste que iba a ser tanto? No sé si la palabra te sorprende, pero ya te jode un toque, te aburre. Sí, jode, aburre, la verdad que para mí no me fijo en eso, sino lo que más me importa es cómo está la sociedad argentina, la gente, obviamente los seres queridos y todo el mundo. La verdad es un momento para ser solidario desde todo punto de vista. Cada uno como sociedad tratar de que el gobierno tome las medidas necesarias en estos veinte días más o menos que quedan de cuarentena, que esperemos que sean veinte días y no más, que tomen las medidas necesarias que no se han tomado hasta el momento para que esto no se siga extendiendo. Yo voy a pensar que hay que tomar mano dura. En este país la única forma de salir de toda circunstancia económica, social, seguridad, educación, es empezar a ser ordenados, ser serios y mano dura. Respecto a cada caso. Si no, la cosa es el nunca acabar acá. Es lo que yo veo desde que tengo conciencia, ¿no? Tratar de que se solucione de acá a veinte días, se solucione para que la gente que la está pasando muy mal, no solo desde la salud, desde el encierro, sino también desde lo económico y lo que es la posibilidad de tener un plato de comida, ¿no? Conozco gente y veo y trato de colaborar, ¿no? Pero ya ochenta días y ver que después de ochenta días la cosa empieza a emporar, es como la gente empieza a tener la sensación de que fue todo en mano. O sea, ¿para qué estuvo ochenta días y ahora empeora? O sea, el objetivo es erradicar esto, ¿no? Que vaya progresivo, que el sistema no colapse. Yo, mi forma de pensar es que no muera nadie. Prepáremonos para lo peor, pero tratemos de que esto no llegue. Y si llega, que sea lo menos posible, ¿no? Bueno, que llegue a media agua y que muera poca gente, ¿no? Yo soy de pensar, a mí me importa cada vida. Y preocuparnos y actuar pensando en cada vida. Después, si hay cien, hay doscientos y bueno, nos preparamos para que no haya ninguno. Pero bueno, a las circunstancias llevo eso. Yo lo veo así. O sea, que en estos veinte días tomen las medidas y hay que estar en casa, sin salir, sin salir será. Pero es por el bien de la sociedad. Pero no estar sin salir a media agua, cuarentena a media agua, ver gente que la respete, a gente que no. Y estar hace ochenta días y ahora veinte días más, ya vamos para cien días. Claro. Y no se consigue nada, al final. Claro. Sí, sí, clarísimo. Justamente te iba a preguntar, a ver, la veíamos lejos, si se quiere. Llegó antes de lo que esperábamos. En Almagro, ¿cómo se tomó? ¿Tuvieron algún caso? ¿Tuvieron la suerte de que no? No, en Almagro, por suerte, no hubo ningún caso que yo tenga conocimiento hasta el momento. Así que eso es positivo. Creo que en el fútbol hubo uno o dos casos. Primero fue una chica, creo, de fútbol femenino. Y después no sé si hubo otro caso que recuerde. Por ahí vos sabés más que yo. Pero bueno, la verdad, bastante bien. Sí, viendo la cantidad de tiempo que llevamos, la cantidad de millones de habitantes que tenemos, la cantidad de contagios es poco. Pero es lo que te digo, a mí me importa cada vida. Una es una. Y si no, andá a pedir, a explicárselo a la familia que perdió su ser querido. Entonces, ahí es cuando uno por ahí... Pasa que en Argentina se naturalizan todas las cosas malas. Los robos, asesinatos, femicidios, secuestradores, violadores. Se naturalizó cosas que no deberían ser naturales. Ese es el problema más grande que hay en esta sociedad. Ahí nos pregunta Luquita Astile, uno de los compañeros de Pasión Fortinera. Si desde Almagro se tomó alguna medida, entre comillas, de índole social. Viste Vélez, por ejemplo, como tantos otros clubes, le acercan comida a la gente en situación de calle, abrigo. Sí, el club está haciendo ollas populares. Está dentro de todas sus posibilidades. La verdad que es un club que por ahí necesita mucho de los sponsors, la televisación y de la AFA. Para poder estar al día con todos sus trabajadores. Pero está colaborando, como estamos colaborando todos en el club. No solamente con la gente, asistiendo, recolectando cosas. Sino también quedándose en casa, que esa es la otra forma de colaborar. Pero bueno, el tema es que hay gente que no lo hace. Hay gente que es egoísta. Hay gente, yo lo veo, salgo a la calle a veces a hacer las compras. Y veo gente charlando uno al lado del otro. Pero subestimando esta situación, de que no me va a pasar nada a mí. Sí, no te va a pasar nada, porque por ahí sos joven. Pero generás que se contagie más gente, que esto se extienda. Que gente que por ahí sí es de riesgo se contagie y tenga la posibilidad de ser internada y de morir. Entonces, el egoísmo, ese es el problema más grande que hoy tenemos acá. Exactamente. Bueno, yéndonos, si querés, a un poquito al lado del fútbol. Algo lindo, sí. Sí, recién me contabas que hoy estuviste entrenando. ¿Cómo se están manejando? Entrenan todos los días, de lunes a sábado, como hay muchos clubes que lo hacen. ¿Cómo están haciendo? Ya en el ascenso es distinto por ahí a primera división. Por una cuestión de que, si vos te fijás, la mayoría de los contratos en el ascenso son por un año. Y estamos a casi 30 de junio y en el clan magro creo que el 80-90% de los jugadores quedan libres. Así que, como el fútbol se ha suspendido y todavía no hay una fecha de regreso, somos virtualmente jugadores libres. Entonces, si bien el profe sigue pasando las rutinas, cada uno ya eso lo maneja de manera personal. En el caso mío, entreno de lunes a viernes, doble turno, y los sábados a la mañana. Después el fin de semana libre para descansar, porque bueno, ya bastante ritmo le vengo metiendo. Eso te iba a preguntar, porque viste que, no para entrar en polémica, pero vemos en la tele que Agremiados dice que habló con jugadores, con equipos, pero después te escuchamos a vos o escuchamos a otros jugadores del ascenso decir que en sus casos no hay nada definido. Caso contratos, por ejemplo. Caso clubes, que monetariamente no saben qué va a pasar después de, más allá de estos contratos, cuando vuelva al fútbol. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu pensamiento? Hay muchos chicos, por ejemplo, que están a préstamo en el ascenso y dicen, bueno, a mí se me termina el contrato, pero vuelvo a mi club original, entre comillas, y sigo cobrando. Pero hay otros muchos chicos que no. Sí, los que generalmente tienen esa situación son los jugadores de primera, que por ahí fueron cedidos para jugar en el ascenso y después vuelven a sus clubes. Pero el 90% o 95% y me estoy quedando corto del ascenso, los jugadores terminan contrato, firman contrato por un año y ahora el 30 de junio quedan libres. Estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 jugadores, familias que van a quedar sin trabajo hasta el regreso del fútbol. Que el regreso del fútbol no garantiza que consigan un trabajo. Porque hay muchos que no van a tener la posibilidad de volver a jugar al fútbol. Hay muchos que se van a retirar porque tienen que salir y darle de comer a la familia. Entonces, estamos esperando que junto con el gremio, la AFA y los clubes se pueda resolver esta situación para bien de todos. Porque mucha gente idealiza lo que es el jugador de fútbol y se queda con la imagen de jugadores de fútbol de primera división, de Boca, de River o de los otros equipos grandes y piensan que cobran fortuna. Y vos te vas al ascenso y viven el día a día como cualquier otro trabajador y necesitan de eso. Y al no poder cobrar y saber que encima el fútbol no tiene un regreso y hay incertidumbre con esa situación, tener hasta el principio está la posibilidad de que por ahí no se juegue este año, no se sabe, ojalá que vuelva cuanto antes, pero la prioridad es la salud. Tener 3.000, 4.000 familias, jugadores, que son trabajadores como todos, seis meses sin posibilidad de trabajo, porque aparte vos decís, bueno, trabajo es otra cosa, no. Porque la pandemia no te permite salir de trabajo. Y aparte el trabajador deportista, el jugador de fútbol, trabaja del fútbol, trabaja del jugador de fútbol. Cada abogado trabaja de abogado. ¿Entendés? Entonces es una situación muy complicada que, bueno, tengo la ilusión y la esperanza de que con el mando de Chiquitapia, que la verdad que es una persona que me ha sorprendido con los manejos, se ponga a cargo con los clubes y toma el mando para solucionar esta situación y para también salvaguardar el fútbol argentino. Que la jerarquía del fútbol argentino, de la liga, se la dan los jugadores. Entonces, si vos no cuidás a los jugadores en la materia prima, lo más importante que tiene, va a quedar complicado. Es un círculo, yo digo. Cuanto más invertís, después más te vuelve. Entonces, ante esta situación, el fútbol argentino se va a desvalorizar, va a valer menos. ¿Qué es lo que viene pasando hace muchos años? Jugadores argentinos que vos, Lautaro Martínez, el caso más claro. No sé cuánto lo compra Lautaro, 15, 20 palos. Más o menos. Seis meses llegas jugando, seis meses, siete meses, un año, y ahora lo venden en 100 palos. ¿Por qué no vendemos a las mismas cifras que venden en Europa? ¿Por qué? Porque la liga argentina no tiene la misma jerarquía, ni el mismo valor que las otras ligas. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer que la liga argentina tenga el mismo valor que las ligas europeas? Para eso hay que invertir en todo. Cuidar a los jugadores, en las instituciones, cuidar a los clubes, en la educación, un montón de cosas. Yo siempre digo, cuanto más invertís, más te vuelve. Te vuelve con sponsors, te vuelve con televisación, con jugadores de la selección. Eso genera mejores ventas. Cuanto menos invertís, menos te viene. Es así, lo viví en Vélez, en la época que estuve en varias épocas, pero 2009-2012, que fue la última que estuve, 2008-2012, el club invirtió mucha plata en el fútbol. Y eso generó crecimiento de club, de socios, televisación, entrar a copas internacionales, mucha más plata de televisación internacional. Por cada fase que avanzabas, te entraba plata, cuadras a la selección, ventas por números más caros. Entonces, invertís más, pero te entra más. Si invertís menos, te entra menos. Entonces, es un círculo vicioso, para bien o para mal, de acuerdo a la inversión que vos hagas. A ver, te veo muy enfocado y muy decidido en esta opinión que me das, y la comparto totalmente. Pero yo, por lo menos, esto a modo personal, soy partidario y me gustaría que las instituciones, por ejemplo, AFA, estén manejadas por exfugolistas. Me imagino, Zanetti, Diego Milito, Crespo, Cambiasso. Te parece que si la cúpula fuese esa, o con otros jugadores, no sé, Riquelme, se llevarían mejor estas cosas porque son personas que la vivieron. Más allá de que un dirigente por ahí la vive, pero es completamente distinto. Pensás que un jugador dentro de AFA tendría esta visión o esta cabeza que estás demostrando vos ahora? Creo que es fundamental, tanto en agremiados o en AFA, y en los clubes, tener exjugadores capacitados, claramente. Claro, obvio. Que tengan injerencia de las decisiones, pero que no tengan tampoco la decisión final. Ni un dirigente, ni un jugador. Que sea de acuerdo mutuo. Porque muchas veces uno no ve la realidad ni de un lado ni del otro. Entonces, cuando vos tenés más gente que estuvo de este lado, del otro lado, generás diversidad de opiniones, de situaciones, y hacés que por ahí la entiendan. Y cuando a veces tenés solamente de un lado, dirigentes que no han jugado nunca al fútbol, hay muchas cosas que por ahí no la entienden. Y al revés, si tenés jugadores, exjugadores como dirigentes, que por ahí no ven el lado de lo que es el manejo del marketing. Por eso no ven el lado de lo que es el manejo del marketing. Por eso no ven que están sectorizados por gente especial, ¿no? El fútbol es como la carrera. Carrera de periodista deportivo, ¿qué tenés que hacer? Estudiar periodismo deportivo. Jugador de fútbol, hay que jugar al fútbol. Para entrenador podés estudiar, pero vas a estar en una gran desventaja si vos sos un entrenador y no jugaste al fútbol. Hay muchas cosas que se te van a pasar de largo, y la he vivido con entrenadores que son muy buenos, pero al no haber tenido vestuario, no haber jugado al fútbol, fallaban, al menos en su momento cuando yo lo estuve, es el manejo del grupo, el tacto, la llegada, la manera de transmitir las cosas. Por eso los mejores técnicos son los que han jugado al fútbol a lo largo de la historia, porque saben lo que es y lo que siente el jugador dentro del campo de juego, y eso es lindo transmitirlo también dentro de un agremiado, de AFA, dentro de una dirección de los dirigentes de los clubes. Pero tenés que tener, obviamente, gente que por ahí no sea de... estrictamente haya jugado al fútbol, porque también te ha dado otra visión, y hay que también saber ese manejo de las empresas para después tratar de unificarlo con gente del fútbol, que es muy importante a la hora de esa toma de decisión. Perfecto. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué va a pasar con vos el 30 de junio? Bueno, el 30 de junio yo soy jugador libre. Ya virtualmente soy libre porque, bueno, el fútbol ha sido suspendido sin un regreso confirmado, y bueno, veremos qué es lo que sucede primero con la pandemia, cómo es la evolución, la situación que hay que seguir manejando en el país con el tema de la cuarentena, y ver el posible regreso para cuándo. Y ahí estar latente, esperando, siempre listo, ¿no? Por eso entrenando, porque nunca se sabe. Me ha llegado ayer una propuesta de un fútbol de afuera para volver a jugar, así que también es una posibilidad tentadora, porque, bueno, ya sé que está también la posibilidad de que no se juegue este semestre, y la verdad que no quiero estar seis meses parados, y bueno, es una posibilidad que estoy manejando en el caso de que el fútbol no vuelva acá y más jugar afuera. Un saludo grande ahí a Augusto Fernández, al negro, un amigo. Le mandamos un abrazo grande, y ya que lo tenemos acá, le voy a comprometer adelante tuyo, burro, para que charle con nosotros, para hacerle un vivo y preguntarle un par de cositas que se estuvieron hablando estos meses. Con todo esto que me... Pará, primero, ¿se puede saber de dónde llegó esa oferta? No, no me gusta hablar de eso. Es una posibilidad, así que estoy evaluando el fútbol argentino, el posible retorno, ¿no? Para tener toda la información al alcance para tomar la mejor decisión personal, ¿no? Claro. Ojalá, ojalá vuelva al negro ahí, a los hinchas, ojalá que vuelva, que la experiencia que él tiene a lo largo de su carrera, y bueno, y el pasado que tiene en Vélez, la verdad es muy importante, y lo va a ayudar mucho también al gran plantel que ya tiene Vélez. ¿Te gustaría pegar la vuelta con él? A mí me encantaría. Primero que pegue la vuelta a él, que lo conozco, sé el profesionalismo, la personalidad, y las ganas que tiene, más allá de que tiene buenas ofertas, pero bueno, sé que también la adrenalina del fútbol argentino un poquito le tira. A ver, Burro, hoy tenés 34 años, si no me equivoco. Sí. Con todo esto que estamos viviendo, con todo esto que vos me contás de tu contrato, con la propuesta o no, te lo tengo que preguntar, y no es de mala leche, pero, ¿en algún lado de la cabeza se asoma la palabra retiro? No, para nada. Creo que hace 10 años atrás, por ahí uno a esta edad, consideraba esa posibilidad del retiro, con el fútbol de hace 10 años atrás. La verdad que con las herramientas nutricionales, la nueva metodología de trabajo físico y del fútbol, y después obviamente depende del profesionalismo y el cuidado personal, la carrera de los jugadores se ha alargado hasta los 40, 40 y pico de años, dependiendo el caso, las ganas, las necesidades económicas de cada uno. Pero hoy se ve jugadores, siempre digo, el caso de Zlatan, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo uno, pero de los 17, creo, 16, que debutó hasta los 30, hizo 250 goles. Y de los 30 a los 36, hizo 300 goles. Exacto. Lo mejor de los jugadores viene después de los 30. Esa es la realidad. Es el mejor momento, con la madurez, la experiencia, la tranquilidad, la lectura, un montón de cosas que se van adquiriendo con el tiempo. Y obviamente depende también del entorno, de los compañeros, del técnico, para que el jugador pueda sacar su mejor versión y volcarla al juego colectivo. Te quería preguntar porque, a ver, leemos en los comentarios, por ejemplo, a Nahuel Martín, que te pone, que vuelvas a Vélez. Se lo pregunté también cuando entrevisté a Pellerano, mucha gente pidiéndole que vuelva. Y Hernán lo que me decía es, más allá de mis ganas de volver, y te lo transporto a vos a ver qué pensás, yo me tengo que preguntar si yo estoy para volver a lo que hoy es Vélez. Porque no es tu caso, a ver, el Vélez que dejó Pellerano era totalmente distinto a que hoy. A vos te tocó jugar en otra época, con Gareca, que ya vamos a estar hablando de eso. Pero, ¿se le cierra? ¿Le cerrás la puerta a una posible vuelta? Yo siempre digo que para volver a Vélez uno tiene que estar físicamente y futbolísticamente impecable. O a la altura de las circunstancias, del nivel de lo que se ve en el día a día. Físicamente lo he demostrado en el último tiempo, más allá de que por ahí ha sido en otra división, con la cual he comprobado que es mucho más difícil que jugar en primera división. Me remito a las pruebas, el rendimiento de Almagro jugando con equipos de primera división en Copa Argentina, Boca, Talleres, River dejando afuera a tres de ellos, perdiendo con el campeón que fue River Play. Los espacios, los tiempos, la velocidad, las canchas, son totalmente distintos. Y en el caso mío, yo encontré unos espacios totalmente distintos que en B Nacional no los tenés, que en B Nacional te matan a patadas. En la realidad, los arbitrales son totalmente distintos. Entonces, con el tiempo uno se mejora. Yo físicamente y futbolísticamente estoy impecable porque he adquirido un profesionalismo que no tenía en su época, más allá de que volaba en Vélez en aquella época, todos lo saben, que yo no me cuidaba de la manera que hoy me cuido. Hoy físicamente estoy mucho mejor, hoy tengo todos los abdominales marcados, cosa que en aquella época no tenía un solo abdominal, comía tres veces por semana a McDonald's, cosas que viste cada vez con la juventud, uno no se da cuenta, que eso me alcanza, me sirve, y bueno, cuando empiezan a pasar los años, el esfuerzo, el sacrificio es mayor, el cuidado es mayor, el descanso, cada vez entrenar más, el entrenar al 100% siempre, todos los días, eso genera que, bueno, en los últimos dos años no tuve lesiones y jugué casi todos los partidos. Siempre digo, no miren la edad, miren las estadísticas, cuánto jugó, cómo jugó, cuántos minutos jugó, cuántos goles hizo, cuántos sitios. Vos tenés que fijarte la edad si vos querés hacer un negocio económico. Si vos no querés, estás buscando negocio económico, estás buscando rédito deportivo, fijate el rendimiento y nada más. Obviamente, después los números se van a acordar de acuerdo a las posibilidades. Estamos trayendo un jugador, Augusto Fernández, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tenemos Augusto Fernández, no, traen para hacer negocio, traen para rédito deportivo, bueno, perfecto, no vamos a comprar un jugador en dos palos porque saben que no tiene poder de reventa después para los dos o tres años que firmen. Entonces, los números se van manejando de acuerdo a lo que vos apuntás. Apuntás a un negocio económico que está trayendo un pibe, bueno, perfecto. Entonces, los números van a ir de acuerdo a esto. Este tiene un valor de venta de tanto, este tiene un valor de venta. Por eso se ponen las cláusulas de acuerdo al valor de venta de cada uno y las edades. Yo ya le dije, ya he hablado con dirigentes, con caballeros, la dirigencia lo sabe, mis ganas, mis deseos, hablé con gente, fui a la villa, le dije que el económico, le dije a Vélez, prácticamente a todos le saben, le dije, el número de contratos lo ponen ustedes, no tengo problema, eso lo manejan ustedes. Lo que yo quiero es tener la posibilidad de colaborar y sumar. Si es de titular, titular, si es de suplente, de suplente, y si es de afuera, de afuera. Como me ha tocado en diferentes equipos, porque físicamente y futbolísticamente me siento bien. Y porque la verdad, Vélez es mi casa, disfruté mucho, tuve mi tristeza también, como lo tuvo la gente. Y esos son los deseos de uno. Con los años uno se va poniendo melancólico, se va poniendo sensible también, va cambiando. Pero bueno, cada uno lo vive a su manera. Y la verdad que hay un grupo muy lindo, los cuales conozco varios, Ricky Álvarez, Fernando Gago, varios de los chicos que estuve, Brian Cufré, Santi Cáceres, que sigo hablando, el monito Vargas, también Fausto Grillo, con los cuales seguimos hablando por privado. Así que, las ganas mías, si les deseo, están y físico y futbolísticamente, estoy. La traba económica no está. Ya depende después si cree la dirigencia con el entrenador o el manager, si puedo ser una solución, si puedo colaborar con Vélez, eso no, ya eso no pasa por mí. ¿Por qué? Justamente eso te iba a preguntar. ¿Por qué? A ver, cuando hablaste con Caballero, con el club, con Heinze, y tuvieron esta charla, ¿por qué pensás que no se dio? ¿Qué sentís vos, que quizás no los convenció, o pensás que no era el momento? Todo tiene un porqué. Eso es lo que yo leo con el correr de los tiempos. Todo pasa por algo. La negativa en aquel momento fue claramente del entrenador de Heinze, que tiene sus gustos, tiene sus motivos, no sé cuáles serán, pero bueno, yo lo respeto y siempre dije, Heinze fue la decisión acertada de esta dirigencia para sacar a Vélez de este momento. La verdad que muy contento por todo lo que le dio a Vélez, por cómo revalorizó al club, a los jugadores, jugadores que antes por ahí valían muy poco, se venden jugadores por 10 millones, 12 millones, Casomono Vargas, Nico Domínguez, y en corto plazo haber logrado sacar a Vélez de la pelea del descenso y que sea un equipo competitivo a nivel nacional y entrar a copas internacionales, yo la verdad soy muy agradecido para él y con la dirigencia, caballero, que tomaron una gran decisión, como lo han hecho de vuelta ahora con esta gran decisión de sabiendo que la vara quedó alta como Heinze, traer un técnico de la capacidad de pelegrino y que sobre todo que para mí tiene una ventaja muy grande, que es de la casa. Que salió de Vélez, que salió campeón y tener un técnico que sabe lo que es salir campeón con la institución te da un plus porque sabe transmitírselo a los jugadores y la realidad es que Vélez tiene que pelear y salir campeón todos los campeonatos. Al menos esa es la mentalidad que a mí me llegó en Vélez, que yo tuve y que siempre tengo en todos los equipos que voy, sobre todo en Vélez. Acá hay que salir campeón y si no sale campeón tenemos que estar ahí porque hay que dejarlo bien arriba y bueno, casi todas las oportunidades en todas las etapas me salvo la última, siempre estuvimos ahí arriba. A ver, recién lo decías ahí un poquito por arriba, esta es una pregunta que siempre le preguntamos a los juveniles más que nada, pero ya que lo nombraste, ¿qué tiene de distinto al resto un jugador salido de Vélez? ¿Cómo lo sos vos? ¿Cómo lo son varios de tus colegas o con quienes compartiste equipo? Bueno, la verdad que todos saben que yo de chiquito era hincha de River, no era hincha de Vélez y bueno, fue una cuestión familiar, mi padre jugó en River, toda la familia jugó en River, salvo mi hermano y yo que somos las dos ovejas negras. Y bueno, cuando uno ve tantas cosas lindas, a veces no tan lindas pero tiene ese apoyo, soy una persona de la cual yo siempre soy muy agradecido que ya no está esa Toto Galvanese, de la cual aprendí mucho, que bueno, a mí me pasó que en novena, octava y séptima yo no jugaba nunca ni al banco durante tres años y siempre él me apoyaba, me alentaba, que eso es un proyecto futuro, que no bajes los brazos, que tenés que trabajar y todas esas cosas me quedaron y me ayudaron a nunca bajar los brazos y que cuando llegara la oportunidad estaba listo, y me llegó y pude llegar, entonces toda la educación, los valores, la formación que te da, el estar ahí detrás de cada uno de los jugadores, porque hay que estar detrás de 30 jugadores todos los días con sus problemas que tiene familiares, personales, educación, alimentario, todas esas cosas yo las sentí, las recibí y las valoro mucho y después todo lo que terminé viviendo como jugador, bueno, me hicieron hincha de Vélez, querer al club por todo lo que viví, no más que nada. Antes de pasar a hablar de la etapa gareca, quiero que le digas algo a la gente, a toda esta gente que te pide que vuelvas, que te dice que te quiere, que estás impecable, ¿qué hay para decirle a toda esa gente que te banca? Agradecerle, agradecerle por tanto, por todo el cariño que me han dado a mí, a mi familia, a los grupos que me tocó conformar, al plantel, la verdad que siempre digo la mejor forma de volver todo ese cariño es dentro del campo de juego para la gente. Y bueno, creo que la mayoría de las etapas mías lo he logrado junto con el equipo, así que muy agradecido por todas las cosas que compartimos juntos, alegrías, tristezas, disfrutamos más alegría que tristezas que en el fútbol no es poca cosa, generalmente son más tristezas y decepciones que alegrías y poder decir que en mi carrera en Vélez fueron la mayoría alegrías, la verdad que es algo muy lindo. Acá, mirá, tenemos a Rodrigo Ábalos que dice que te tiene tatuado a vos, a Maxi y a Silva. Que mande una foto, está loco. ¿Te había pasado alguna vez? No, no, se tatúa a la vieja. Se tatúa seguramente el gol que le hice a Racing cuando estamos los tres ahí abrazados, agarrados de la mano. Para empezar a hablar de esa época, qué trío, ¿eh? Yo por lo menos... Era un equipo, era un equipo, porque muchas veces, por ahí a veces la gente no se daba cuenta, pero el esfuerzo que hacía Emiliano Papa que pasaba por una banda y me arrastraba a la gente para que yo jugara mano a mano o Maxi jugara mano a mano, todo ese esfuerzo de por ahí correr 60 metros, por ahí la gente no lo veía porque él pasaba y no tocaba la pelota, pero me generaba mío a Maxi estar mano a mano y ahí es donde sacábamos la diferencia y lo mismo del otro lado con Cubero, Gino Peruzzi y después más adelante, Zapata, Somoza, Arrasotti, todos, la verdad que... ¿No era una bestialidad? Era un equipo, siempre digo, yo fui lo que fui por el equipo y por el gran entrenador que teníamos, ¿no? Justo esta semana venimos de aniversarios, el jueves o miércoles creo que fue, se cumplieron nueve años de aquel partido contra Peñarol y ayer justamente se cumplieron nueve años del partido contra Godoy Cruz donde después de haber quedado afuera contra Peñarol teníamos que ganar o ganar si no perdíamos la punta y con un gol tuyo pudimos ganar ese partido. ¿Pensás que ese partido fue bisagra en lo anímico, en no perder la punta, en darle fuerza al grupo para no caerse? Claro que fue clave por el hecho de que veníamos de un golpe muy duro tres días atrás de quedar afuera de la manera siendo superior jugando mejor teniendo todo para ganar pasando por arriba al equipo rival en el primer partido más parejo pero merecimos más y en el segundo partido en casa los pasamos por arriba la verdad que fue un partido donde un solo equipo en la cancha y todas esas situaciones llevaron a que fuera el golpe mucho más duro y tener tres días después un partido con una importancia tan grande sabiendo que si no ganábamos se nos iba el campeonato porque íbamos a seguir con posibilidades pero después de quedar afuera y no ganar con Godoy Cruz el golpe anímico iba a ser tan grande que el próximo partido estaba seguro que no lo íbamos a ganar tampoco entonces era ganar ese día y la verdad que fue el otro día justo ayer me preguntaron cuál fue el gol que más grité en mi carrera y le dije fue ese por todo lo que por todos los condimentos que tenía la eliminación la ilusión que teníamos nosotros la gente porque la ilusión de la gente se la transmite al jugador también y uno la siente y también se ilusiona cuando la gente le hace creer que es capaz de todo y bueno por todos esos condimentos que creíamos que íbamos a ser campeón de la Libertadores fue el gol que más grité y que bueno fue en ese momento importante para seguir con lo que ya veníamos haciendo en el campeonato porque ese partido fue uno más de los 19 que nos llevó a salir campeón a ver yo no recuerdo muchos equipos que queden afuera de una copa en una instancia de semifinal a la semana aseguran entre comillas un torneo local y a la otra semana salgan campeón este lo hace más grande a ese Vélez a esa época el hecho de haber llegado a una semifinal y quedar afuera por una desgracia el hecho de haber ganado tantos títulos en cinco años volvemos a lo que hablabas vos recién del equipo que todos iban para adelante todos corrían todos metían lo enaltece más el haber perdido una semifinal que no era lo que nadie esperaba pero a los 15 días estábamos dando una vuelta yo creo que lo que pasó en los últimos cinco años creo que desde 2014 2015 hasta acá por ahí no desde la llegada a Gense que Vélez recuperó la identidad que lo caracteriza a lo largo de la historia pero esos cuatro o cinco años después de que se fue casi toda la camada esa se vino no se manejaron bien las cosas y no se pudo mantener ese nivel deportivo y creo que hoy eso demuestra también y le da el valor a lo que es Vélez que parecía algo normal pelear todos los campeonatos locales internacionales salir campeón no sé cuántos títulos se ganó del 2009 hasta el 2014 ¿cuántos títulos fueron? cinco me parece que fue uno por año uno por año no es normal y menos en Vélez entonces la gente se acostumbró a eso y después de ver que vino otra realidad creo que la gente empezó a entender lo que cuesta conseguir esas cosas desde el campo de juego desde la parte diregencial poder armar un equipo competitivo las contrataciones mantener equipo mantener jugadores importantes que tienen ofertas creo que eso es lo que se había logrado en aquella época de Vélez todos los jugadores querían venir primero a Vélez antes que Boca y River desde lo económico estaban a la altura de Boca y River a la hora de contrataciones y contratos pero Vélez sacaba una diferencia con Boca y River en aquella época que era dentro del campo de juego futbolísticamente Vélez estaba por encima de todos y todos querían ir ahí porque te pueden ofrecer más plata en un equipo que en otro pero vos la plata grande la vas a hacer jugando y mostrándote y para eso qué mejor que ir a el mejor equipo de fútbol argentino que en ese momento era Vélez a ver cuando cuando lo entrevistamos a Emiliano Papa justamente para el documental yo le pregunté si ese Vélez fue el mejor equipo de la Argentina en ese momento y él me respondió que él no se veía puesto a pensar si eran el mejor equipo pero él sabía estaba convencido que jugaran contra quien jugaran iban a ganar o iban a hacer todo lo posible para ganar y la verdad que me quedó porque yo quizás hubiese esperado sí la verdad éramos el mejor quedó demostrado durante cinco años pero no me dijo eso de que no sé si éramos los mejores pero sabíamos que íbamos a ganar ¿estás en esa línea o decidís claramente eran los mejores? es difícil definir si éramos los mejores o no siempre digo que el mejor es el que sale campeón en los campeonatos que salimos campeón fuimos el mejor porque lo demostramos coronando con un título después puede uno decir fue el mejor futbolista futbolísticamente pero el salió campeón otros son gustos creo que estoy coincido con Emi que soy amigo de Emi Papa concentramos muchos años juntos teníamos una amistad muy linda seguimos hablando siempre que teníamos ese convencimiento de que entrábamos y le íbamos a ganar a cualquiera me ponías el Barcelona de Guardiola no pasa nada le vamos a encontrar la vuelta y lo vamos a sacar adelante había ese convencimiento como grupo que sabíamos que faltaba uno y entraba el que estaba de suplente y iba a rendir bien igual o mejor que el que estaba había un convencimiento a nivel grupal en base al trabajo a la confianza y la seguridad que teníamos y eso la verdad que es clave el único equipo que por ahí se ve en la actualidad eso es en River y por eso también River está consiguiendo todos los logros y coronando constantemente y cuando no corona llega hasta el final como pasó en la última Libertadores perdiendo la final ¿qué es lo que digo? es un circuito que cuanto más invertís más te vuelve River invirtió un montón y se lo devolvió con títulos ventas por mucha plata jugadores a la selección mejoría mejora en la televisación los incrementos en la televisación ya sea a nivel nacional internacional en todo aspecto entonces la historia lo demuestra de esa manera que cuanto uno más esfuerzo hace en lo económico para mejorar la institución mejorar en este caso el fútbol que muchos equipos dependen del fútbol después te vuelve y con creces obviamente si sabés manejar y sabés acertar como fue en esa época Vélez con Gareca y con un gran base como manager en conjunto con los dirigentes a ver este te lo preguntamos también cuando hicimos el documental ¿qué sentían ustedes de las puertas para adentro de la villa o del vestuario cuando en el 2009 prendíamos la tele y era todo huracán huracán capa pastores si son el mejor no son el mejor y Vélez ya era campeón ¿jodió que se haya hablado más de un equipo que jugaba bien al fútbol por encima del campeón? históricamente fue así generalmente ese diario tenía algo en contra de Vélez no sé por qué pero bueno nosotros nos importaba las cosas de las puertas para adentro lo que digan los de afuera son cosas los de afuera gente que nunca jugó al fútbol opinando de fútbol de circunstancias sin saber lo que era el día a día del trabajo que hacíamos en el día a día de los esfuerzos y los sacrificios que hacíamos a nivel individual y grupal entonces ver que gente opinaba sin saber todas las cosas la verdad que no nos afectaba nos daba fuerza nos daba fuerza y sabíamos que todo dependía de nosotros como grupo y que eventualmente iba a llegar ese partido y que ahí le íbamos a sacar las dudas a todo el mundo dentro de la cancha que es donde se sacan las dudas en el verde césped como digo yo y ahora te pregunto porque esta semana pasó algo similar si se quiere ya más de 10 años después un canal de televisión de los que pasan los partidos subió una foto de los mejores equipos de la Argentina está River 96 Boca del 2000 Estudiantes 2006 Huracán 2009 Racing 2014 y River 2018 no está Vélez ninguno de los Vélez de Gareca es un poco lo mismo quizás esto si jode porque viéndolo pasar en el tiempo decir no mirá el Vélez de Gareca era mejor que el Racing de 2014 No pero joder no jode hay gente ignorante todo el tiempo siempre vas a ajustarte con gente ignorante que no sabe y no tiene conocimiento del fútbol y que va a opinar desde su ignorancia es normal hay que respetarlo por ahí uno puede optar por compartirlo o no yo no lo comparto creo que el único equipo de los últimos años que se puede comparar desde los futbolistas futbolísticamente hablando y desde los títulos es el River de la actualidad después no hay ningún equipo que se haya sostenido durante tantos años saliendo campeón y cuando no salía campeón salía o semifinalista o subcampeón de los campeonatos 2009 campeón 2010 subcampeón 2011 campeón semifinal de Libertadores 2012 campeón en los últimos 20 años salvo el Boca del 2003 y que futbolísticamente no era lo mismo que Vélez o Rive de ahora coronaba a su manera Boca tiene otra identidad otro estilo de juego y Vélez tiene lo suyo como River tiene lo suyo cada equipo tiene históricamente una identidad que la cual se siente identificada luego a la gente y los hinchas pero bueno como te dije hay gente ignorante que no sabe de fútbol que le dan un espacio para opinar sin fundamento bueno vamos a hablar de una persona que nombraste al principio que que tu look está si se quiere en honor a él este ¿cómo es tu relación hoy en día con el Tigre de Areca? justo el otro día creo que hace dos días hablé con el Tigre con el profe Néstor estuvimos hablando creo que ahora la semana que viene el viernes creo que viene para la Argentina la semana que viene la otra si vienen para acá y bueno tengo una relación muy linda con él con Macedas la semana pasada leí con los tres de aquella época bueno todo lo que vivimos juntos con el grupo con todo ese grupo jugadores dirigentes cuerpo técnico la verdad que nos dejó marcado a todos el flaco Nani un flaco Nani entra un amigo te voy a cortar un segundo no sé si te acordás cuando hicimos la nota para el documental Tincho uno de los chicos te preguntó qué les dijo el Tigre contra Colón y vos nos dijiste a nosotros pregúntenle a Nani le preguntamos a Nani se nos cagó de rica y no nos contó y no bueno pero eso tiene que contarlo el flaco yo no puedo contar cosas propias no queda bien yo le puedo contar la anécdota de lo que le dije en el entretiempo al flaco de lo que iba a pasar pero bueno yo soy un tipo muy positivo que me tengo fe de que me ponés con los amiguitos de mi hijo y vamos a jugar al Barcelona y tengo fe de que le podemos ganar yo me creo tengo fe que como que me a veces es una cosa loca ¿no? por ahí estúpida para algunos decir este es un boludo pero bueno me creo como si fuese un superhéroe de que si estoy dentro del campo de juego puedo lograr cualquier cosa aún en la adversidad aún con un hombre menos con dos aunque tengamos en el Barcelona y siempre esa mentalidad me llevó a lograr grandes cosas y ser importante ¿no? en los equipos que me ha tocado jugar siempre hay que pensar que son once contra once no importa quien tengas adelante confío en vos y en tus compañeros que cualquier cosa se puede lograr volviendo volviendo al Tigre y si querés metemos a Bacedas que también lo nombrabas ahora que estás haciendo el curso ya lo empezaste ¿hablás de eso con ellos? ¿le pedís consejos o debaten de maneras de ver el fútbol? bueno con el Tigre estoy esperando que pase la pandemia ¿no? para juntarme con él y su cuerpo técnico para hablar de fútbol con Cristian le pregunté más que nada el tema del curso de manager porque cuando termine el de técnico quiero ser de manager no sé si me veo como manager pero es lindo también saber cómo piensa el manager porque hoy en día la figura de manager en todos los equipos serios está claro entonces también saber ver la lectura del manager para que cuando me toque lidiar con esa situación ver cómo actúa cómo piensa cómo siente creo que te da una ventaja tener ese conocimiento siempre el conocimiento te da más sabiduría y mejor te ayuda a la toma de decisión para no cometer tantos errores a ver a nosotros nos lo contaste pero contale a la gente qué tiene de distinto el Tigre de Areca cómo es él como técnico me ha tocado muchos técnicos la verdad que el Tigre tiene un don para mí primero que tiene el don de saber manejar los grupos y encontrar la forma de con ese manejo sacarle lo mejor a cada uno de manera individual para volcarlo de manera colectiva dentro del equipo ya sea con los titulares y los suplentes después el don de que no es fácil ser exitoso como técnico a nivel equipo y a nivel de selección porque los manejos y la forma de trabajar son totalmente distintas en el equipo tenés a los jugadores todos los días una pretemporada de 30 días 20 días los tenés en el día a día y en la selección los tenés dos semanas cada tres meses son trabajos totalmente distintos y ha demostrado ser exitoso en ambos por eso también siempre escucho cuando nombran un entrenador para la selección este o el otro hay que ver si está capacitado porque la situación del trabajo y la metodología es totalmente distinta los éxitos a nivel grupal dentro de un equipo son hay que ver hay que tomarlos con pinzas porque la situación a la hora de la elección en el trabajo es totalmente distinta en una selección entonces y él lo ha demostrado creo que el Tigre es una persona que como te decía sabe llegarle sabe leer bien las virtudes de cada uno y cómo potenciarlos y cómo poner al lado como que todo que encastra a este le falta esto pongo a este que va con esto entonces se potencia se mejora generaba la sociedad la sociedad dentro de los entrenamientos la generaba siempre a la hora de los reducidos siempre ponía los dos centrales juntos el lateral con un volante por un lado los delanteros juntos los dos volantes centrales juntos entonces a pesar de dividir el equipo por ahí generalmente titular que siempre había eran 11 o 12 jugadores el equipo titular habitual los centramientos se seguían mejorando esas sociedades que se fueron dando de manera natural o no sé si de manera natural sino que él lo vio y dejó que nosotros sintiéramos que fuera de manera natural pero él ya lo veía ¿lo ves? me imagino que sí pero ¿te gustaría verlo al Tigre dirigiendo la selección argentina? creo que es hoy el entrenador más capacitado para esa posición por toda la experiencia que tiene tanto a nivel clubes y a nivel selección no veo otro entrenador con tanta experiencia si le tenés al Cholo y si el Cholo me encanta también pero no ha dirigido selecciones Pochettino lo mismo tenés un montón de entrenadores que la verdad que demuestran su conocimiento su capacidad a nivel clubes hay que ver si están a la altura del nivel selecciones Gareca ya lo ha demostrado entonces ya tenés cuando vos te fijás a la hora de la elección decís bueno esto, 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 esto bueno acá van todos de la mano y este tiene un plus por esto porque ya ha demostrado y con una selección que en cuanto a materia prima está por debajo de lo que es la selección argentina que también te da la ilusión de que si llega a rar la selección argentina y teniendo mejor materia prima puede lograr mucho más de lo que logró con Perú ¿te gustaba el VL de Heinze? sí, la verdad que me encantaba la verdad que el argentino de Heinze lo vi mucho lo vi mucho también por eso bueno cuando asume la nueva dirección lo llamé a Calelo de la época de 2009 a 2013 que le dije que el técnico era Heinze y bueno cuando uno mira fútbol vive de esto y tiene pasión y quiere aprender y quiere mejorar día a día se da cuenta las capacidades de los entrenadores el manejo y bueno claramente fue una gran decisión de esta dirigencia traer a Heinze lo demostró dentro del campo de juego después las cosas fuera del campo de juego yo no me meto no me interesan a ver sin quizá meternos en la interna ¿pero te sorprendió que se haya ido o cómo se fue? se terminó el contrato creo que esa fue decidió no renovar porque estamos hablando yo hablo desde lo que tengo no puedo hablar suponiendo hablar con suposición me parece una falta de respeto desde mi punto de vista pasa que la Copa de Superliga jugó todo lo que sabemos pero se terminaba después de eso ah sí bueno entonces no se terminó antes ya no me acuerdo con la pandemia en la cabeza viste ya las cosas te preguntaba más por el hecho de que quizá no nos lo esperábamos habría que tener toda la información del por qué Tomu llegó a tomar esa decisión yo sé que los jugadores lo querían mucho y que él quería mucho a los jugadores de eso no tengo dudas y se notaba esa relación y ese compromiso de ambas partes pero bueno hablarse o sin información me parece de parte mía a mí es una falta de respeto perfecto acá hace un ratito nos preguntaban o querían que cuentes un poquito de cómo es la vida en Arabia este la vida el fútbol cómo fue esa esa aventura la verdad fue una aventura muy linda no tenía hijos por eso fue muy lindo también con hijos hubiese sido totalmente distinto por la cultura y la forma de vivir apenas llegué tenía un compañero brasileño que ya llevaba cinco años jugando y me dijo vas a ver que en dos o tres semanas te adaptás al estilo de vida de acá y digo cuál es el estilo de vida de acá no que te vas a dormir a las siete de la mañana y digo cómo vas a ver acá se vive de noche por la cultura la religión y porque el calor que hace entrenábamos siempre a las siete y media ocho nueve de la noche dependiendo por el tema del calor la verdad que se vivía de noche prácticamente de día y fue así a las siete de la mañana me iba a dormir siempre que dentro de todo estuvo bueno porque por la diferencia horaria las seis y a veces siete horas de diferencia podíamos hablar con toda la familia pero la verdad que fue una experiencia muy linda me tocó estar ahí con Enzo Trocero un gran técnico una gran persona nos tocó salir campeón también gracias a Dios la Copa del Rey el torneo más importante donde te da la posibilidad de darle la mano al Rey así que fue una experiencia muy linda que disfruté mucho con mucha juventud que fui que me ayudó mucho a crecer de manera personal y deportiva ¿y a lo futbolístico? ¿fue lo que la liga la verdad que es una liga que me sorprendió era una liga muy dinámica de mucha intensidad muy veloz en aquella época por ahí uno veía las elecciones de Arabia Sagrita que se comían ocho o nueve goles y a la hora de la elección era dedo por amistades y no por por rendimiento futbolístico yo no entendía yo tenía compañero uno que hacía goles yo lo asistía y hacía goles cada pase que le daba terminaba en la red en una máquina hacer goles y no lo citaban y le llevaba diez goles que lo citaban ¿viste? y hacía un montón de otros jugadores ¿no? bueno estábamos en aquel momento en un gran equipo que bueno como te dije antes salimos campeón pero la verdad que un fútbol que me sorprendió para bien perfecto ¿cómo lo ves a Pelegrino agarrando a Vélez? bueno lo dije antes siempre cuando vos tenés un técnico de la casa como ahora Independiente Pucineri Vélez con Pelegrino sobre todo con la vara alta que dejó Geinze creo que es un gran acierto la gente tiene que entender que a veces los cambios de proceso llevan tiempo que no es de un día para el otro Geinze arrancó por ahí un poco tambaleándose le dieron tiempo espacio a trabajo y demostró lo mismo con Pelegrino es un técnico que si le das tiempo le das paciencia va a dar resultados no tengo duda porque uno lo ve miro mucho a todos los técnicos argentinos en todo el mundo y Pelegrino lo ha demostrado en cada equipo que ha tenido lo vi y tener un técnico de la casa que ha salido campeón con la camiseta de Vélez que tiene esa experiencia como jugador como técnico exitoso poder transmitírselo con fundamentos porque siempre hay que hablar con fundamentos creo que es una una ventaja muy grande para Vélez después del cambio de entrenador y de la vara alta que se dejó Vélez con la gran materia prima que tiene y con el nuevo entrenador creo que la cosa va a ir muy bien no tengo duda ¿te gusta cómo juegan sus equipos? la verdad que me gusta y me gusta la seriedad y el profesionalismo que tiene es desde el punto de vista que uno lo ve desde afuera porque no tengo por ahí tanto conocimiento y información pero se ve que tiene más estilo europeo en el manejo en la forma de ser de trabajar y eso la verdad que creo que es muy lindo y creo que le puede dar una ventaja en el fútbol argentino ¿y pensás que dentro de todo esto que viste de él en España en Inglaterra ¿pensás que con el plantel que hoy tiene Vélez va a poder volcar todo lo que él quiere todo su trabajo? yo creo que sí porque Vélez tiene un plantel futbolísticamente hablando de nivel europeo lo demostró en el último campeonato hay que hay que enseñarle a los chicos los fundamentos la idea de juego para que después obviamente es darle toda la información para que el jugador después la tome tome la mejor la mejor decisión pero no tengo dudas estoy convencido como estaba convencido con Gens estoy convencido con Peregrino por sobre todas las cosas por la parte humana que la parte humana es fundamental y cuando uno sabe que uno la persona que está ahí adelante que ahora le toca a Mauricio estar al mando del grupo con su cuerpo técnico ya lo conozco a Carlos Companucci son todas buenas personas buena gente que tienen sentido de pertenencia con el club creo que eso es fundamental salir campeón tener sentido de pertenencia y ser buena gente creo que ahí Vélez ha acertado en esta decisión que no es fácil tomar decisiones a la hora de la elección de un entrenador después de la vara alta que se dejó con Gensel a ver recién hablabas de tomar buenas decisiones ¿qué le dirías hoy por ejemplo no sé si sos amigo o si hablás pero si tuviese la chance de hablar con Thiago Almada por ejemplo que se habla de Manchester United de Manchester City del Arsenal del Paris Saint Germain de 25 millones de dólares de tanto siendo tan joven nada más para mí tiene muchísimo más para dar ojalá que lo dé con la camiseta de Vélez pero ¿qué le dirías vos jugando en todos los clubes que jugaste ganando todo lo que ganaste teniendo tanto cariño de la gente tanto respeto dentro del mundo del fútbol? He hablado ya con Thiago en otra oportunidad sobre diferentes cosas que bueno no las voy a nombrar pero una de las cosas que siempre les digo es que cuando uno sale del club que tiene ese sentido de pertenencia y que es hincha del club no hay cosa más linda que sentir el cariño de la gente que uno se lo transmite en la calle en las redes hoy con tanta exposición de las redes sociales eso es lo más lindo que hay que el día de mañana que la gente diga queremos que vuelvas no solamente por lo futbolístico sino por la clase de persona que sos eso es impagable para mí y eso hay que ganárselo no cae de arriba eso uno se lo gana se lo gana no solamente dentro del campo de juego sino con acciones humanas con la forma de ser con la forma de colaborar y él tiene eso tiene la posibilidad de todo eso obviamente que después están las necesidades económicas de cada uno los sueños que son personales él tiene todo para brillar acá o donde sea esa es la realidad también la institución las necesidades económicas de la institución hay muchas cosas que tienen que ver a mí en su momento yo también tenía ganas de quedarme en Vélez pero Vélez necesitaba vender y el jugador apuntado y más vendible era yo y bueno también hay que pensar en las necesidades del club entonces son muchas cosas que tienen que ver y que tener en cuenta yo le diría que disfrute que dé lo mejor en cada entrenamiento en cada partido como lo viene haciendo que todo se va a dar todo va a llegar en algún momento todo pasa que estudie que lea que es lo mejor que le va a servir para el futuro y que disfrute porque esto es corto la vida es corta más la carrera de futbolistas son 10, 15, 20 años dependiendo cada uno entonces siempre digo también él es lo que es por los grandes compañeros y el gran entrenador que tiene que lo han potenciado y que para mí tiene mucho más por crecer pero es chico hay que saber llevarlo no hay que quemarlo hay que darle tiempo me ha pasado a mí muchos entrenadores que yo entraba y la rompía entraba la rompía y me decían todavía no estás todavía te falta y era así o sea una cosa es entrar de suplente con el equipo arriba alcanzado faltando 20 minutos vos con toda tu energía y con las condiciones que yo tenía y sacaba mucho más diferencia que por ahí en aquel momento jugando de titular y la verdad que fue así hasta que llegó el momento de tomar ahora sí adentro ahora arrancá y cuando medían la oportunidad no salí más entonces es prepararse para eso tener paciencia que cada situación de la vida es parte de aprendizaje de crecimiento a nivel individual y a nivel deportivo cuando vos creces a nivel humano creces también de la manera deportiva una va de la mano de la otra entonces que disfrute que está en un gran club que es una familia Bueno Burro antes de te voy a hacer la última pregunta tuvimos que elegir entre las que hizo la gente porque nos queda un poquito más de un minuto para que para que Instagram nos corte el vivo este y elegimos quizás pasa que de las que nos mandaron ya muchas las hablamos pero no me acuerdo si lo hablamos nosotros cuando hicimos el documental pero ¿qué pensás hoy que ya pasó el tiempo y todo con lo que pasó con Mauro Zárate? No prefiero no opinar de eso cada uno tiene decisiones y cosas en la cabeza que a la hora de tomar una decisión yo vivo y siento de una manera de ser frontal de ser sincero después cada uno tiene sus necesidades sus deseos sus sueños que hay que respetarlos como te dije antes las cosas por más que a uno no le guste después lo puede compartir o no yo en muchas cosas no comparto pero las respeto siempre el respeto tiene que estar perfecto bueno Burro agradecerte desearte lo mejor en esta en esta etapa de tu carrera esperemos que se levante lo más pronto posible y te podamos volver a ver dentro de la cancha y bueno desearte el mayor de los éxitos bueno muchas gracias a vos y contarle un saludo muy grande a la gente y agradecerle por el cariño de tantos años y bueno desearle lo mejor mucha fuerza que se queden en casa y que vamos a salir todos juntos dale Burro un abrazo gracias abrazo bueno ahí pasó Juan Manuel el Burrito Martínez un gran tipo pudimos entrevistarlo para nuestro documental y un excelente jugador nos quedaron muchas cosas para hablar obviamente pero bueno nos estamos quedando sin tiempo los esperamos el lunes con PF Live vamos a estar hablando a ver si podemos con Augusto a ver si lo podemos sumar a estos vivos de Instagram les mando un saludo cuídense y quédense en casa chau chau